Si solamente me escucharás Mira a tu alrededor, pon pausa Sigue tu camino, repara Hoy es una voz que te dice Dispara, dispara, dispara Bueno, momento de la entrevista musical Hemos tenido la entrevista Letiraria Letiraria, Letiraria Letiraria es una amiga mía Letiraria, Letiraria de tirar, ¿no? Letiraria, bueno, que hemos tenido La entrevista literaria al principio Del programa y ahora sabéis que cuando Llegamos más o menos al Ecuador es cuando Hablamos de música y vamos a hablar de música Con la persona que tiene en la garganta Esa voz que estáis escuchando De esta canción que se llama Escucha nunca más bien dicho Que se llama Bárbara Gramaje Hola Bárbara, ¿qué tal estás? Hola, pues genial, aquí en casita Sí, es que es lo que suele pasar en estos días No me preguntes por qué Pues estamos todos en casa y esperemos que no nos quede mucho Porque será buena señal Que digo yo que Ay, ojalá Por redondear, redundar un poco en lo esto Que vaya voz más Bárbara que tienes, ¿eh, Bárbara? Muchas gracias Que ha quedado así una cosa Por hacerla un chascarrillo Oye, Bárbara, que la primera pregunta Me ha dicho Daniel Varado De AR Manager, dice Pregúntele a Bárbara por la bioquímica Que le encanta, que es algo que la apasiona No sé si será verdad Yo lo que me dice Daniel Totalmente, yo experta de bioquímica Pregúntale lo que quieras Dice, tú pregúntale lo que quieras Que ella estará encantada de contestarte Pero eso lo dejaré un poquito más adelante Porque voy a empezar por las preguntas fáciles Las sencillas Perfecto Y la primera es que ¿Quién es Bárbara Gramaje? Pues mira, Bárbara Gramaje Yo misma Soy del puerto de Sagunto Soy cantante Empecé muy pronto La primera vez que me subí a un escenario Tenía 14 años Y le cogí el gustillo Y fui poquito a poquito Cogiendo carretilla Y aquí me tienes, dedicándome Oye, con 14 años ¿Y cómo fue tu primera vez? Mi primera vez Con un novio No, no ¿Tu primera vez en el escenario? Sí, ya lo sé Por Dios Creía que no siquiera Mi novio era rapero Mi novio era rapero Ah, vale Y entonces Me invitó a cantar una canción Un estribillo de su canción En un concierto Y esa fue mi primera vez En un escenario Y muy tiesa Pero bueno Lo fui superando poco a poco Oye, y de ahí De ese momento De esa tu primera vez Con tu novio Hasta ahora ¿Qué es lo que te ha movido A dedicarte al mundo de la música? Porque creo que tú Has estudiado en Castellón Has estudiado una carrera Es decir, que... Bueno, yo no terminé la carrera Yo Empecé periodismo Hice un año de periodismo Pero Me di cuenta De que yo realmente Lo que me quería formar Era en lo mío En canto Entonces Básicamente Era una vocación Es una cosa Que la llevaba dentro Desde pequeña Pero en mi familia Por así decirlo Había que estudiar Una carrera de verdad Porque cantar No es una carrera de verdad Escúchame Eso es lo que dicen Lo de cantar Y lo de ser músicos De drogaos Lo han dicho De diciembre A mí no me va mucho Pero bueno Esas no son preguntas De bioquímica Esas eran las de después Sí, las de bioquímica Son las de después No, pero es que le decían Yo me acuerdo de un amigo mío Que Dijo en su casa Oye, que quiero ser Cantante Y le dijeron Pero déjate Que esos de drogadictos Y de borrachos Y tal Y no Al chaval le ha ido bien Se llama Miguel Ángel Rodríguez En Sevilla Estaba en los mojinos jocidos El chaval le ha ido bien ¿No? Pero que Al principio le decían eso Oye, ¿Tú cuando dices eso Que quieres ser cantante Y dices en casa Oye, que yo quiero ser cantante Porque quiero ser cantante ¿Qué te dicen? Y tú dices Voy a Por poner un poco así La situación Dices Mira, yo esto del periodismo Esto es una traca Yo lo que quiero es cantar ¿Qué te dicen? Y entonces mi madre dice Pues qué remedio Pues si quieres cantar Te apoyo Mi padre dice Madre mía La que me ha caído Y mi abuela dice Muy bien Pero estudia Hombre, claro Eso es como La conversación que tuvo Creo que era Carlos Sainz Con su madre Mamá, que me voy a correr El rally de no sé qué Dice Muy bien, hijo Pero no corras Que esto viene a ser Claro Más o menos lo mismo Sí, sí Lo mismo ¿Cómo empiezas tú En el mundo de la música, Bárbara? Pues ya te digo Que la primera vez Que subí un escenario Tenía 14 años Me gustó mucho Pero bueno Estaba en un momento En el que sí que En los estudios básicos Había que sacarlos bien Y tal Yo siempre he sido Muy buena estudiante Entonces poco a poco Fui conociendo A unos, a otros Uno que tocaba la guitarra Vente a cantar A mi graduación Vente a cantar A un evento Vente a cantar Y poco a poco Fui consiguiendo fechas Y haciéndolo más serio No sé Más serio Define más serio Quiero decir Define más serio Es decir Tú ¿Cuándo decides Cuando tú decides Ser cantante ¿Qué es lo que haces? Es decir Pues vas a Tomar clases de canto Eres autodidacta Claro Has sido a base De tutoriales de YouTube Que ahora está muy de moda Lo del tutorial de YouTube Yo es que creo Que lo de los tutoriales de YouTube En el caso del canto Puede ayudar Pero siempre vas a necesitar Que alguien Que ya sabe ejecutar La técnica bien Te dé un empujoncito Y te diga Mira, no Así tal Y te dé Alguna referencia física En el caso de esto en concreto Y cuando te decía Que más serio Pues me refería A que claro Yo empecé a cantar Antes de decidir Que me quería dedicar Solo a cantar Entonces claro Por eso te decía Más serio Porque yo iba cantando Pues en los veranos Teníamos unos cuantos conciertos Teníamos el verano Con algunos conciertos Y tal Y después Poco a poco De unos conciertos O de unas clases Me salían contactos Y poco a poco Pues te salen bolos Es que es así Y en el camino decidí Esto es lo único Que quiero hacer Y se asume la forma De vida A la que te lleva Esa decisión Porque al final No es como cualquier otro trabajo Que te asegura Una estabilidad al mes Funciona de otra forma Oye ¿Tocas algún instrumento musical? ¿O solamente eres voz? Toco el teclado Pero vamos a decir Que tengo unas nociones Muy básicas ¿Y lo tocas en casa O no? ¿O en casa no? Sí, lo toco en casa En casa ¿Y los vecinos Que tal lo llevan? Porque claro Es que se ha empezado ya mal Diciendo que tienes unas nociones Muy básicas Yo me hago cargo ¿Y los vecinos De cómo lo llevan? Hay que decir Que tú vives en el Puerto Sagunto Que es una localidad Muy cerca a Valencia Estará No sé cuántos kilómetros Está de Valencia O no 30 kilómetros A 20, 25 Sí 20, 25 Bueno, yo no quería decir 25 Por lo de la rima Que mucho suelto por ahí Por eso 26 kilómetros Más o menos ¿No? Approx Sí ¿Cómo llevan los vecinos? Que tú estés ahí Con el teclado No se me han quejado La verdad Bueno, eso es buena señal Sí Tómenes ahora Con esto de la cuarentena Es decente el nivel Sí No, pero tómenes Te iba a decir Que ahora con lo de la cuarentena Que no te ensañes Que por lo menos Que antes Cuando en las situaciones normales Pues tú tocas el piano Los vecinos se pueden ir A dar una vuelta al parque O algo Pero ahora están Los vas a tener ahí Ahora me pongo unas vasecitas Y me asomo al balcón Y los tengo ahí entretenidos Ah, eso sí Eso sí Eso es muy bonito De verdad Oye Ay, pues sí Escucha Esta es tu single Tu primer single Tu último single ¿Qué es? Bueno, es una canción Obviamente Que luego la escucharemos entera ¿Pero qué es? Escucha Este es el primer single De mi nuevo EP Que se llama Pitch for the Night Y pues eso Básicamente El primer single ¿Y por qué le has puesto Un nombre en inglés Y no le has puesto Una canción que se llama En castellano ¿Y por qué le llamas El nombre? ¿Pitch for the Night? ¿Has dicho que se llama Pitch for the Night? ¿Qué significa? ¿Que yo he de idioma sondo Peor que tú con el teclado? ¡Uf! Esta es una historia Pues Viene de una película De una película Así independiente De Netflix ¡Ojo! Que es de un tío Muy mal rollero Que es un asesino en serie Y se pone una máscara De lobo Que se llama Pitch for the Night El lobo Entonces esto A mi novio y a mí Nos hizo gracia Y empezamos a llamarnos Pitch for the Night Por la casa Pitch for the Night Pitch for the Night Y Y La mayoría de las canciones Tratan sobre Mi relación De pareja Por lo tanto Pitch for the Night Mi novio y yo Básicamente ¡Qué bonito! Yo voy a mi casa Y a mi mujer Le digo ¡Hola Kari! ¿Qué pasa? Ordi Que no sé qué Vosotros Pitch for the Night El nombre de un asesino Joder Nosotros nos vamos inventando Cosas que nos hagan gracia Porque más ahora En cuatro paredes Hay que inventarse cosas Que te den humor a la vida No, no, no Sí, sí No lo jures Escucha las canciones Y este escucha ¿Las has compuesto tú? Sí, sí Las he compuesto yo Los beats Están compuestos Por Sol de Cali Y Autocontrol En Autocontrol También han producido algunas Y yo he compuesto Melodías Y letras ¿Y qué cuentan? Aparte de esta canción ¿Qué cuentan tus canciones? Yo siempre he dicho Que las canciones son historias Que cuentan cosas Y esto que cuentas tú Que son cosas que te han pasado a ti Bueno, ya más de una pista Porque claro, ya más de una pista Pero son cosas que te han pasado a ti Y vas a decir que le han pasado A una amiga o a un amigo tuyo Son cosas que le han pasado A amigos tuyos Y vas a decir que son inventadas Para no ponerlos en un compromiso Son cosas que le han pasado A tu novio A tu novio A tu pareja Y vas a decir ¡Maaah! Vas a disimular No, no, no Son cosas que me han pasado a mí Cien por cien Hablan de diferentes fases Por las que pasas Dentro de una relación De cosas Es mi mundo interior Para mí el amor Es lo más importante Y en fin Ahí queda reflejado Hay un par de canciones Que no tratan de eso también Pero bueno Básicamente eso ¿Le pones música a la letra O le pones letra a la música? ¡Oh! ¿Le pongo? Esa es pregunta de bioquímica Letra a la música Sí, sí, sí Letra a la música Letra a la música ¿Y qué es antes? Claro, si le pones letra a la música ¿La música te inspira Lo que vas a contar? ¿O no? ¿O una vez que a ti te has salido la música Dices ¡Ostras! ¡Buah! Aquí que leche le metas Bueno, sí y no Depende de la situación Porque la inspiración Tú sabes que es algo Que viene ahí de vez en cuando Y te dice ¡Hola! ¿Qué tal? Y te pilla en el tren Te pilla haciendo la compra Entonces lo que hay que hacer Es apuntar las ideas Y después si tú tienes Una mente creativa Delante de una base Te saldrá la melodía ¡Qué bonito! Oye, tú has actuado Ya has actuado Es decir, has actuado Empezaste con 14 años Con tu novio Que era el novio de los 14 años Que no es el de ahora Que ese ya imagino Que lo del rap ya pasó No, no, ya pasó Ya pasó No, no, tampoco quiero ahondar ahí Que yo no soy No es el deluxe ni nada Que ya no quiero ahondar Que has actuado en un escenario Con gente, imagino Con gente en el escenario Y con gente bajo del escenario Viéndote ¿Y qué te mola más? Actuarnos en plan acústico En plan pequeña Poquita gente En plan recogidito O actuar en grande En un concierto Donde haya mucha gente Y el del último de la fila No al grupo, ¿eh? Sino al último de la fila Que está viéndote Que no le distinga la cara Las dos cosas Tienen su encanto La verdad Que cuando estás Más en conexión Con la gente Es como que te impone más O sea, cuando estás Delante de un grupo pequeño Parece mentira Pero te impone más Porque puedes ver Todas las expresiones Como tú bien has dicho Pero también Es mucho más fácil Conectar con todo el mundo Pero como al final Se trata más bien De conectar contigo misma Cuando tienes A muchísima gente abajo Parece que te va a impresionar Esa monitud Pero al final Es como que todo se difumina Y te permite más Esa conexión contigo Sí, sí Eso a mí me pasa mucho Cuando conecto con la gente Conecto pocas veces Pero cuando conecto con la gente Me pasa a veces, sí Que a veces conectan conmigo más Que yo con ellos Sí El otro día me conectaron Un pedrazo Pero que tampoco fue Fue sin querer Yo creo que Me dieron la espalda Pero yo creo que iba a la cabeza Fue sin querer Depende de cómo conectes, claro Sí, claro La conexión Oye Yo a toda la gente Que venís al programa Que paséis por aquí Amigos y amigas Que venís aquí A contarnos vuestras cosas Tanto escritores como cantantes Les propongo una cosa A los escritores Que en su próximo libro Me saquen En un párrafo Aunque sea para matarme En dos frases Y a los cantantes Que escúchameis Tú siendo el del Puerto Sagunto Y yo estando en Valencia Estamos relativamente cerca Que si algún día Podría tocar una canción contigo Pues claro ¿Tú qué tocas? La flauta Pues claro Mi mujer dice que toco los cojones Perdón Pero que no Que como estamos hablando De instrumentos musicales Que la flauta ¿De cojones no? No, no, no La flauta dulce Puede estar interesante Hacer una combinación ahí Por supuesto Cuando quieras La travesera Le voy a explicar La travesera La que veis habitualmente En las bandas En los conciertos Eso que eso es una cosa Que va cruzado ahí Pero a mí no me gusta Ponen los morrillos ahí No Y te la cabeza doblar Que a mí eso no me gusta Entonces escucha Tú sabes que no es lo mismo Que toque la guitarra No sé Por ponerte algún conocido Paco de Lucía Que Mark Knopfler ¿No? Son dos guitarristas Como la copa de un pino Uno falleció ya Por desgracia Y cada uno tiene unos matices Y arranca las notas Del instrumento De una forma Yo he grabado Con mi flauta Y acompañamiento Varias canciones Entonces te voy a dar Elegir solamente una ¿Vale? Para que tú me digas Cual quieres que escuchar Para que te hagas una Más que nada Para que Para lo que va más contigo Con tu música Con tu estilo ¿Vale? Porque estamos escuchando Este escucha Pero es la canción De un EP Habrá más Que irán saliendo Progresivamente Pero claro Que no las conocemos La tenemos ahí A la espera Entonces Yo he grabado Cinco canciones He intentado buscar Una de cada estilo Para que tú Para que Claro, podáis elegir Una es la de Leonard Cohen ¿Cómo estoy yo? Leonard Cohen Que le he puesto Apellido de perro Leonard Cohen Que es la de Aleluya Luego he puesto Una de Coldplay Que se llama Viva la vida La de Rocky La de Rocky La banda son una de Rocky Luego el Despacito De Luis Fonsi Y el Ave María De Händel Entonces De esas cinco ¿Cuál crees Que puede ir más Con tu estilo musical? Con tu manera de cantar? Con la que tienes Guardado en el EP ¿Con mi estilo? Sí, algo que tampoco hace falta Con mi estilo Seguro que Aleluya Pero si te lo tengo que cantar Ahora No, 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 no Si es para que yo ponerte Lo que yo he grabado Con la flauta Para que veas Cómo saco los instrumentos Cómo la toco La flauta Vale, vale, vale No, no Pues Aleluya, Aleluya Claro, es para que tú veas Cómo toco yo Para ver si acoplo bien O no acoplo Simplemente es eso Para que tú te hagas Soy toda oídos El piano no soy yo No, no, no Es que se empeñó un amiguete En hacerme los coros Con las trompetas Y eso desmerece un poco La canción De lo que yo hago Pero bueno Que te haces una idea Más o menos Sí, sí, sí Ahí hay mucha Mucha energía De analizar ¿Tú crees que podemos Tocar alguna canción Tú y yo juntos Algún día? Of course Por supuesto Ah, vale Y of course Digo, hostia Ya me ha insultado Ah, no, que no No, no No, no Es que yo es una cosa Que lo quiero tener Así Oye, te preguntaría Te preguntaría Si tienes Conciertos a la vista Si tienes actuaciones A la vista Pero casi que Los vamos a dejar Para más adelante ¿Vale? Cuando todo este follón Cuando todo este follón pase Ya te pregunto yo Porque está la cosa complicada De verdad Que está la cosa complicada Y hablando de cosas complicadas El otro día Le mandé un whatsapp Tú sabes que la gente de prensa Tenemos lo de la agenda Tenemos un montón De números de teléfono ¿Vale? Esto pasa Y el otro día Revisando los teléfonos Y tal Dije Hostia Si tengo Uy, perdón Pecado Dije Ostras Si tengo aquí El de San Pedro San Pedro es el señor este mayor Que está en el cielo Que es el que abre la puerta Tú llegas Te abre la puerta Tú le dices Que soy yo que he llegado Y entonces él te dice Si entras al cielo Si te quedas en el purgatorio Que es como una sala de urgencias La sala de espera de urgencias Está ahí todo el mundo revuelto O te manda al infierno ¿De acuerdo? Te manda al infierno O te vuelve a mandar a la tierra Entonces yo le mando un whatsapp Y dije San Pedro Mira, no me interesa saber cuándo Pero sí que me interesa saber Qué vas a hacer conmigo Más o menos por una idea Y me dijo Mira, tú vas Te toca reencarnación Esta vez te toca reencarnación Dije Hombre Pues mira Como mi vida en esto de ligar Ha sido una mierda Plásicamente Con perdón Con respeto siempre Digo Me dejas que elija sexo Y que sea mujer Y me dijo De sexo femenino Solamente te puedo convertir Te puedo reencarnar En rata, cucaracho o serpiente Dije Hostia, macho Me tienes jodido Con esto de la reencarnación Entonces Como opción le dije Bueno Déjame que elija profesión Para la próxima vida Es decir Y yo quiero una profesión De ligar Que yo Joder, que triunfe Que en mi vida De verdad Esto ha sido muy triste Entonces Estoy haciendo una encuesta Entonces Los primeros De profesiones De ligar Lo primero van Los bomberos Que estos Sobre todo En Navidad Esto en Navidad Con lo de los calendarios solidarios Hija Estos ligan de la leche Es decir Yo no sé Qué coño tiene esos calendarios Que eso Luego están los policías Que da mucho morbo Por eso de las esposas Y lo de la porra Y el uniforme y tal Pero que yo no la veo Porque a mí una vez Me pusieron las esposas Y me montaron en el coche de patrulla Detrás Y yo no le vi ningún sexafil a eso Es decir Al revés No le vi nada Y luego están los cantautores ¿Se liga de cantautor? Definitivamente Hazte músico En la próxima Porque se liga Se liga Se liga, ¿no? Bien Sí Aunque seas hombre Sí, sí Los hombres Además es que Si eres un hombre Que no eres cantautor Y no vales nada No ligas Pero si te pones una guitarra Y cantas, sí Hombre Porque tapa La guitarra también tapa Lo cual quiere decir Que eso está No sé Tiene una cosa La guitarra Te da así como un halo Que dices Ay, misterio No sé Bohemia Ay, no sé Ojo Le pongo el palito A músico Es músico Es músico Definitivamente Oye, Bárbara ¿Cómo llevas el tema De las redes sociales? ¿Tienes el caralibro? ¿Tienes el Instagram Y todo eso? ¿O pasas de las redes sociales Como de comer al pistol? No, no No tengo el caralibro Tengo el Insta Y tengo todo Y además ahora Con más razones Estoy generando contenido ¿Y cómo te encuentra la gente? O te encuentra Hoy como le estoy hablando yo Hoy, por Dios ¿Cómo te encuentra la gente En las redes sociales? ¿Qué tienen que poner? Tienen que poner Bárbara.gramaje Con G Me lo estoy apuntando Bárbara.gramaje Con G Las dos, ¿eh? Gente Es que alguno A nueva época Y la primera con J La jodamos Bárbara.gramaje Te vamos a seguir Que nosotros en El Despertador Tenemos una cuenta Del Instagram De este Para seguir a las personas Perfecto Bárbara Que muchas gracias Por haber estado aquí En El Despertador Esta mañana Con todos nosotros Que ha sido un placer Que vamos a escuchar Este tema Escucha Y que escúchame Escucha Este tema Que cuenta Uh, es muy profundo Este tema Habla de Es una reflexión Para mí misma De cómo Para hacerte Escuchar Tienes que escucharte Muy bien Y que quererte mucho Pues dicho lo cual A todo el mundo Os digo Que os estéis centrados Que vamos a escuchar Escucha Un abrazo grande Bárbara Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande